¡Hola! ¿Cómo están? ¿Están muy pero muy bien? El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Meli la Gamer. ¡Woohoo! Pan para el susto. ¿Qué es eso? ¿Por qué se mueve así? No es pan eso, ¿verdad? ¿O sí? ¿Eso trae cucarachas? ¿Por qué se mueve eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡El pan era para los peces! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Ok! Cosí tenía un pez, pero ¿saben qué pasó? Que se murió. Se murió, se aventó de la pecera. Siempre lo recordaré. Vamos a comer. ¡Nyum, nyum, nyum! ¡Delicious! Se parece a Nemo el pez. ¡No! ¡Se llevó a nuestro amigo! ¡No! ¡Se llevó al otro! ¡No! ¡Y al otro! ¡No! ¡Pancracio! ¡Gimeno! ¡Ah! ¿Por qué se los llevó? Ya me dio sentimiento. ¡Ay, no! ¡Pancracio! ¡No! ¡Pancracio y Jimeno! Los extraño. ¡Vámonos a buscar a Pancracio y a Jimeno! ¡Vámonos a buscar a Pancracio y a Jimeno, amigos! ¡Y! ¡Vámonos, recio! A ver, ahí está, ahí está, chicos. ¡Ahí está! Valimos queso. No te vayas a caer porque si te caes, vale queso, Amelio, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Amelio, Amelio! ¡Amelio! ¡Ya tiré el otro pez, pobrecito! El otro pez, qué culpa tiene, ¿verdad? Amelio, inicia una nueva aventura el día de hoy, chicos. ¡No, no me vaya a matar! ¡No! ¡Ya me maté, ya me maté! ¡Donde se me caiga! ¡Vámonos ahí! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ojo que! ¡Ay! ¡Ay! ¡La pecera resiste, eh! Si es resistente esta pecera, chicos. Tenemos que llegar al mar, al parecer, para que Amelio sea feliz. Pero, ¿cómo le hago para llegar al mar? No, no, ya me morí otra vez. Ya me morí otra vez, chicos. Ya me morí. ¡No! ¡Amelio! 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 ¡No, Amelio! ¡Amelio! ¡Amelio! ¡Ah! ¡Pobrecito! ¡Ya lo maté diez veces! Te prometo que ahora sí voy a ir con cuidado. Con cuidadito, con cuidadito, Amelio. ¡No, Amelio! ¡Es una mentira! ¡No es cierto! ¡Ahí, Amelio! ¡Amelio! ¡Ojo, Amelio! ¡Amelio! ¡Ojo! ¡Ojo, Amelio! ¡Ojo! ¡Ojo que lo va a lograr! ¡Ojo que lo está logrando, Amelio! ¡Ojo! ¡Ojo, chicos! ¡Que Amelio lo está logrando, chicos! ¡Lo está logrando! ¡Al parecer, podemos irnos por aquel lado! ¡No, no, no, no! ¡Amelio! ¡Amelio! ¡Ah! ¡Lo logró, Amelio! Amelio, continuamos con la aventurilla. Vamos hacia el mar. Ahí es donde Amelio será feliz. Amelio merece ser feliz y libre. 12 segundos después. ¡No, no, no! ¡Amelio! ¡Amelio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Amelio! Y lo atropellan. Hashtag, Amelio logrará su sueño. Ahí va, ahí va, Amelio. Ahí va, Amelio. Ahí va, Amelio. ¡Listo, Amelio! ¡Amelio, Amelio! ¡Que no nos vayan a atropellar! ¡Amelio! ¡Mugroso el que nos atropelló, eh! No tiene corazón. ¿Cómo se atreve a atropellar un pequeño pez? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Listo, listo, chicos. Que no nos vayan a atropellar, eh. Que no nos vayan a atropellar. ¡Córrele, córrele, córrele! Ok, chicos. Lo vamos a lograr, chicos. Lo vamos a lograr. Va a cumplir su sueño, chicos. Lo va a lograr, lo va a lograr. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Groob! Mira, un pez. Tenemos que llevarlo a casa. Lo esconderemos para que mamá y papá no lo vean. No, mugre huerco. Ni te atrevas, eh. Ni te atrevas a agarrarme. ¡No! ¡Ay, mugre huerquito, eh! Estás viendo. Estás viendo que me tardé 10 años en llegar al mar. ¿Y qué haces? Me agarras para salvarme, según tú. No, no, no. Ya estuvo suave, eh. Otra vez. Amelio ya está enojado. Mira, su cara de enojo. Hay que salirnos de esta casa donde nos robaron, eh. Porque éramos felices en el mar. Y los niños esos decidieron rescatarme, según ellos, eh. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Listo, listo, listo. Lo hemos logrado. ¡Adiós, huerquitos Gedeon 2! Hay que bajar con mucho cuidado, eh. Porque no nos vayamos a volver a morir. ¡No! Ahí está. ¡Uy! 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 Tenemos que deslizarnos por allá y luego llegar a el brincolín. Ok, ok, el brincolín. ¡Uy! ¡Uy! Ay, no, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Amelio? ¿Quién sabe qué está pasando, chicos? Amelio está asustado. Mira su cara, pobrecito. Ok, ok. No sabemos qué está pasando. ¿Qué está sucediendo? Aquí es donde cae la popó, ¿verdad? Sí, aquí cae la popó. Guacala de pollo. No, 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 no. A la próxima, piénsenle, eh. En tirar basura. Porque miren, toda esta basura. Toda la basura que tiran, chicos. Llega aquí. ¿Y saben quién está aquí? Amelio. No, mira, ya me piqué. Ya me piqué. No, no, ya me... Y luego me piqué el ojo. Me piqué el ojo con la jeringa. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No, no puede ser, no puede ser. Ya me piqué el ojo con la jeringa. No, no, no. ¡Ah, ya! ¡Ya! No sé cómo le hice, pero lo logramos. ¡Wii! 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 Listo, Amelio, eres libre. No, no es cierto. No somos libres, chicos. ¡Wii! ¿Qué es esto? Ya valimos queso, ¿verdad? ¡No! Otra vez nos encerramos. ¿Ahora qué es esto? Estamos en un bote de limpieza. ¡Córrele, córrele, Amelio! Antes de que se dé cuenta el señor, ¿eh? Hay que darle rápido. ¡Córrele, Amelio! ¡Vuelve aquí! ¡No me atraparás nunca! ¡No me atraparás! ¡Amelio, avánzale. ¡Amelio! ¡Amelio, córrele, Amelio! ¡Ahí viene el señor! ¡Amelio, ahí viene el señor! ¡Córrele, Amelio! ¡No, no, no, no! ¡Amelio, no le hagas caso, Amelio! ¡No, Amelio, ya nos morimos! Y me da risa la música que ponen de fondo. ¡Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint ¡Vamos, Amelio! ¡Que se puede, Amelio! Mira, hay más peces. Hay más de mi especie. Ah, no es basura. Pensé que era peces. No puede ser lo que faltaba. Ahora no. Mira, me morí con un vaso. Nunca tienen basura. Vamos a meternos por ahí. Ok, ok, ok. ¿Qué pasó? Amelio tiene muy buena suerte. ¿Qué es esto? No, no, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Otra vez. Otra vez en una pecera. No puede ser. No puede ser. Qué buena suerte tenemos, Amelio. ¿Ese pez qué? A ver, a ver. A ver. No, chicos. No. Ya, ya, y que en paz descanse Ramiro y Amelio. Siempre lo recordaremos. No, es que Ramiro. Ramiro, pon el peso. Pon el peso hacia acá. Yo creo que hasta aquí ya estuvo suave. Ah, se enojaba, ¿no? Ya estuvo suave con este juego. Chao. La leche. Yes. Ah, ya. Gracias por ver el video.